En cuanto podamos, congelamos, 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 vale ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, hombre! ¡Bien, Dios! ¡Bien! ¡Vamos! Muy buenas chavales, aquí Barico, bienvenido en mi canal Hoy os traigo un nuevo vídeo, esta vez va a ser una recuperación brutal De los mejores momentos En uno de mis directos haciendo grandes desafíos, probando nuevos mazos Que han sido momentos de tensión, partidas de estar así todo el rato Brutal, brutal, además, con muy buen nivel en las partidas Tanto rivales como yo, así que muy guay, os recomiendo lo veáis Como siempre os digo, en la descripción os dejaré el enlace de donde hago los directos Por si queréis pasaros por algún día por ahí Que están muy chulos y lo pasamos muy bien ahí Así que no distraigo más y dentro vídeo Oye, ¿encuentra de partida? Venga ¡Trapetico, rapidico juego! Oye, juego, ¿me encuentras partida? Por favor, gracias Un saludo de mis partes, querida de mi parte Ahí va Ace and Wayne De menorcito no Vale, parece español o al menos hispano Vale Pero digo, es más fácil, ¿que un jugador de la de sala competitivo o viceversa? Hombre, lo voy a decir, obviamente viceversa Un jugador competitivo, jugar ladder Es lo mismo, solo que necesitar una carta maxiada También uno ladder necesita manos para jugar competitivos No significa que porque sea competitivo vaya a ganar el ladder Pero, hombre, que los competitivos son capaces de jugar ladder, eso es obvio Que los ledales competitivos no es tan obvio Hombre, si hay el top 1, pues sí, hombre Pero no todos ¿Sabes qué se hace, chavales? Si por eso te estás jugando a contras Te estás buscando a contras, ¿eh? Yo creo que sí Yo creo que era eso, ¿eh? Un poquito más de un cementerio, quizás Un pelín regulero Pero bueno, tampoco está tan mal, ¿eh? Se gasta bastante cosilla ahí Ahí va el megalbirro a matar al suyo, vale, bien Bueno, algo de daño, sí, sí que recibe Y además el megalbirro se va para la torre Una colleja Dos collejas No he sido tres collejas Qué pena Vamos a tirar más arriba a uno Para no gastar mucho que sí, chavales Está buscando el mejor contra Sí, sí Yo me lo creo, yo me lo creo Que está buscando el mejor contra Vale, vamos a presionar otra línea Porque si no, no podemos, chavales Sabemos que él tiene guardias Pero es que no, oh, también tiene lápida Madre mía, no, eso no hacemos nada ahí Vamos a sacar los guardias Arrasen mucho Oh, gracias por la estrellita Miguel, tío Un segundo Ah, te leo, ¿vale? Que es difícil de abrir Vale El lado de la izquierda Ahora lo tengo que dejar, ¿eh? No me queda otra Lo tenemos para defender Ambas líneas bien No tenemos la ley suficiente Así que Hay que dejar uno de otro lado Aunque sea recibí mil daños Pero No queda otra Sinceramente Vale Matamos al veneno bien, creo yo Buen veneno por su parte Pero así Hemos dividido daño Las dos líneas no están mal Es verdad que Quizás hemos comido demasiado Por la izquierda En daño estamos casi empatados Si te das cuenta con él, ¿eh? O sea, tiene la torre a él Igual que la mía tocada Y la otra un poquito más baja Así que ganamos Por un poquito de daño No por mucho, la verdad Pero bueno Deventerio de hielo Vale, listo Hielo ahí, ¿vale? Ahí va, perfecto Buen hielo, creo yo Espero que algo de daño haga Vale, buen barril por su parte Hacemos daño Pero no mucho Simplemente nos evitamos Un poquito de contraataque Eso no está mal Pero poquito Si te das cuenta, ¿eh? Tampoco va a ser Una habitada muy grande, ¿eh? No, qué mal Buah, más sería fatal eso, ¿eh? Más sería fatal eso Pero fatal, ¿eh? Congelamos ahí, ¿vale? Menos mal Que la congelación Me va a salir relativamente bien Creo yo Vale, la congelación ha sido Pero vamos Nivel Dios, ¿eh? Yo os lo digo La congelación Es la mejor congelación Que jamás vais a ver, ¿eh? Yo os lo voy anticipando ya Estamos a 7 de enero de 2018 Jamás va a haber una congelación Mejor que esa Vale, hay que atacar Hay que atacar Aunque no podamos Pero es que no nos queda otra Es que esperando por la misma No podemos ganar realmente Estamos bastante jodidos No, es que congelamos No podemos ganar Hay que defender otro ataque, chavales Hay que defender otro ataque Cuanto antes, ¿vale? Guardia Que van atrás Perfecto, 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 perfecto Vale De nuevo presionamos otra vez aquí Vale No me tiré a la torre creo O sí No, 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 no Uff Casi me la tira Casi me la tira Pero no Vale Atacamos de nuevo Rápido, rápido, rápido Congelamos aquí En cuanto podamos Congelamos, congelamos, congelamos ¿Vale? Vamos ¡Vamos! 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 ¡Vamos, hombre! ¡Vamos! ¡Vamos! Los huevos aquí, chavales Los huevos aquí los tengo ¡Vamos! Pues con esta voy 7-1, chavales No estamos mal No estamos mal Para ser P.E.K.A. Que no es lo mío Yo soy más de Golem y de Morterio, ¿sabéis? Pues no está mal Traga balas Que no traga el daos, eh Traga balas Pues traga balas Te vas a tragar mi buena bala, hombre Por ejemplo Que no te voy a decir otra cosa Te va a tragar Porque está muy feo eso Está muy feo que te lo traguen No, eso no está feo Vale, buena torta ahí No nos pega Perfecto Maravilloso Y una bola de fuego aquí Porque no sé qué tira si no No iba a tirar la bola de fuego No sé si viene el tornado Vaya mierda el tornado ha tirado Un saludo, hombre Andrés, ¿qué tal? Rápido Ahí está Vaya troncaso Hombre Bien, no tiene tornado ahora Así que aprovechamos el montacarnero Las que tiene Sabemos que tiene el barrilito ese Así que no vamos a tirarle detrás Un lanzador Porque Me tiraba arriba y está feo Pero se come eso Perfecto, perfecto, perfecto Otro golpe Ahí está, genial Vale Eso te voy a decir Cuidado con el Imposible cementerio Porque era muy probable Cuidado con el hielo Vale No tira hielo parece Así que Ha tirado hielo Pero más tarde No suficientemente bueno Bueno, un poco de daño Más ahí Al final Todas las quedas Tienen que dar un rato pegando Pero Se notaba que estaba seco Ahí, sí, perfecto Grande barrico Dice Claudio Dice Claudio Y dona 25 Muchas gracias Claudio Hola barrico Por fin puedo verte como manquea Bueno, manquea Manquea no sé Voy siendo uno No estamos mal He sido malo con mortero Mal Raúl, mal Hay que ser buenísimo con mortero Y malo con los damas Uff, chispita chavales Estamos jodidos con eso No tenemos nada bueno Contra eso ahora mismo Queda un rato Para tener algo bueno ¿Se carga al lanzardo? Sí, perfecto Vale, menos mal Y la bandida ha esquivado Chispita, lol Eso lo mata, lol La bandida está chitísima No me he dado cuenta Que lo ha esquivado Lo... Qué chetada Pues nada Rect Barrico toca la flauta No No sé qué quería decir con eso Pero no voy a hacerlo, ¿vale? Esta jugada sí es mala, ¿eh? Ya os lo digo yo Un buen tronco así Pero la jugada en sí Bastante lamentable, diría yo Bueno, dejamos la torre en la bola de fuego Pero la verdad De nuevo Jugada bastante lamentable Bajo del punto de vista No, hombre Porque dejo el vidrión que pega, hombre Y dejo el vidrión que pega Pues me tira la torre, obviamente Qué tonto, ¿eh? Bueno, al menos tira un hielo de mierda Él también Vale, tenemos que ciclar rápidamente Eh... ¿Eso pegará? No creo, ¿no? Bola de fuego así, ¿vale? No, y llega la bandida, tío Creo... ¿Por qué está el lerdo Y se pone a defender a la bandida, de verdad? Si la bandida... O sea, ¿por qué no defiende a la bandida? Deja que pegue a la bandida Y... Es que qué tonto, de verdad Vale, esto De nuevo vuelve a ser Relativamente complicado A ver si defiende a la bandida esa Porque estaría bastante bien No la defiende No es tan tonto Una pena, Samuel Una pena No nos ha salido el tontito Tiramos el lanzador Y esa es la bola de fuego Y el mega... O sea, el mago Y más o menos se defiende Bueno, es verdad que ahora Sí que me hace de nuevo un buen ataque Maldito El maldito Vale, bien Era un tronco Lo cargamos por lo menos Vale, bien Creo que voy a tirar Un montacaneros con bola de fuego Ahora Montacaneros con bola de fuego Va ahí, va ahí, va ahí Buah, no le da al otro Qué pena Vamos ahí, vamos ahí Bandida, vamos ahí bandida Bien Y se lo come, hombre Bien follado Uf Estamos fuertes Fuertes, pero en plan Con una musculatura Que... Que da miedo enseñarle a la cámara Así que mejor no la enseña Pero a fuerza estamos, chavales 8-1 ¿Qué creéis? ¿Me hago 12 o qué? No metan nuevos contras Saludos, parico Hombre, claro Buena suerte, compañero Y a ver qué se puede hacer Y si vuelo con el cohete Está bien Es una virtud Minitabas De Theon Fire School El manquito hoy no está jugando tan mal Hombre, yo nunca juego mal Vale, se come eso Perfecto Además se acaba de gastar el... El... El barril ese Así que... Ahora mi bandida Hace un muy buen trabajo A ver qué tiene Vale, suponía que va a ser El barril, no sé por qué Y he sacado ambas cosas Para poder defender con calma Bien jugado Vamos a decirle gracias Porque la verdad He jugado bien No me voy a cañar Vale Creo que aún no tiene La... En lo de... El barril, eh Ojo Peor bola de la historia, eh Worst bola ever Bueno Un poco lamentable la jugada, eh En general Un poco lamentable en general Saludos, guapo Espero a los de golem Hoy no habrá golem K, lo siento Hoy no Hoy no toca Otro día, otro día A ver, si me tiras Ariete me tiraré monta Por carnero Así que está bien No sé con qué atacarle a esto ¿Verdad? Ya te vas con esto Pero tengo mis dudas No, hombre Eso está feo, eh Está muy feo Que me defiende así Al menos el lanzador Me defiende todo Pero me deja Sequísimo el elixir No sé que tenía Ese mazo No sé por qué No me he dado cuenta Que era el de la horda Bien jugado Ya se ha puesto Que ha ganado Bueno, puede ser Puede ser que él Ya haya ganado Porque Ventaja tiene un rato Claro es que ya tenéis que Hasta comerme daño aquí No, iba a comer daño Pero no tanto Obviamente O sea Iba a comer Una cantidad Limitada de daño No 100.000 millones Bien jugado, dice Ya, ya lo sé Ahora que sí No nos vamos a engañar Militaba, he jugado bien Así Me saca muy buena ventaja Ya os digo Pero bueno Vale, vamos a defender Bien Con una buena contra No voy a poner fuego Porque si tira El La horda Veamos No, ha tirado Oh, qué cerdo Buah, qué bien defiende El maldito Seguimos teniendo Una buena bola de fuego Por si acaso Y ahí defendamos Mucha cosa seguida Está bien Bola de fuego por aquí Vale Genial Bronco por este lado Dos por dos Está bien Un buen cambio Y tenemos de nuevo Montacarneros Vale Montacarneros más Ah, más he ido Lanzardos Me daría siempre Me daría siempre Me daría siempre Me daría siempre Me daría el maldito Lanzardos Si te das cuenta Cuidado con el zapa Ahora porque Vendrá ¿Con qué me quiere Atacar él? No entiendo Vale Defendemos ambas líneas Creo Sí, lo siento bien Wow dice La verdad es que dice Wow porque le estoy Defendiendo ambas líneas Sin recibir daño Y eso es bastante complejo Dado la ventaja Que tenía él Nada La ventaja que tenía He tenido que tener Una bola de fuego Ahí de mierda Y no me sirvió de nada O sea Lamentable jugada Lamentable espectáculo Ahí Está dos hechizos de acabarme Y no tengo bola de fuego Es que vaya tela Sí, sí Vaya tela La verdad Me saca a 50 del isid Dos hechizos de acabarme Y yo con Nada prácticamente Para defenderle He tenido que defenderle El otro lado Yo doy cuenta Porque ese lado No podía ya Vamos pega Pega un golpe Pega Oh no he pegado Que falso Que jodidamente falso Chavales O sea En la O sea Mayores estafas de 2018 Sin duda Entramos en las mayores estafas De 2018 Ese peca O sea Sin duda alguna Ahí va Eso vale Que cargue Cargue Cargó Cargó Pero no suficiente daño tampoco No suficiente daño de nuevo Madre mía chavales Madre mía Que no se puede No se puede aquí No llegamos por nada Todo el rato No llegamos por nada Todo el rato En ambas torres Muy tocadas las torres Ambas torres Defendiéndolas por un pelo Todo el rato Que horror de partida La torre A poco más de bola de fuego Pero Poco más Pero que es más Obviamente Bola de fuego Perfecta aquí Montaganero otra vez Montaganero Montaganero Rápido 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 Viene igual que yo Viene igual que yo Voy a tirarle el tronco ahí Para que llegue yo antes Voy a tirarle el tronco Para que llegue yo antes Es más de lo mismo Pero yo creo que lo he parado Yo creo que lo he parado Vamos 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 hombre Vamos 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 Puta casa hombre Mini tabac Uff Y bueno chavales Con esta tensión en el cuerpo Os dejo Espero que os haya molado Si os haya molado Podéis dejar un buen like Seguidme si no me seguís Y en la descripción os dejo también Obviamente el enlace De donde solo hacen los directos Por si os queréis pasar A darme amor en directo Si no Siempre podréis verlo aquí Los mejores momentos Así que nada Un saludo Hasta pronto ¡Suscríbete al canal!